¿De qué le sirve a los veracusanos, a la gente de Coatzacoalcos, de ser una diputada en el Congreso por el PAN, si el PAN siempre apoya casi todo lo que... las iniciativas del PRI, ¿de qué le sirve si no hay ningún cambio? ¿Como la reforma fiscal, por ejemplo? Pues la reforma fiscal no, pero la energética sí, y todas las demás sí, ¿no? Te puedo decir muchas... no, no todas las demás es una generalidad que... No, yo no te podría aceptar porque, como decir, cosas generales que no tienen sentido. Nosotros hemos apoyado las cosas que son benéficas para México, vengan del PRI, del PRD o de algún diputado o senador independiente, sin ver para otro lado. Si fuéramos mezquinos, si fuéramos como fue el PRI durante muchos años, y sigue siendo hoy, veríamos por el interés solamente del partido. Hoy la gente está cansada de ver solamente por grupos. Todos los diputados y senadores del PAN hemos sido responsables con las iniciativas que consideramos buenas para la ciudadanía y las que consideramos malas, tóxicas, como la reforma fiscal y muchas otras más. No las hemos apoyado, hemos luchado fuertemente en contra de ellas y esa seguirá siendo la dinámica de un partido responsable con el país que cuando hay una buena iniciativa, una buena propuesta de quien venga, la apoyaremos. Y eso es lo que quiere la ciudadanía. La ciudadanía no quiere más pleitos solamente entre partidos, sino que verdaderamente hagamos lo que nos sirve. ¿De qué nos sirve una diputada de Acción Nacional? Que es una diputada que tendrá independencia, que es una diputada que votará a favor de lo que le considere benéfico para el Estado, para Veracruz y para México. Lo que no nos sirve es a un diputado del PRI que le van a ordenar de la Secretaría de Gobernación votas así. Y le guste o no le guste tendrán que votar así. A mí hubo diputados senadores del PRI, incluidos los de Veracruz, que me dijeron no me gusta la reforma fiscal, pero me obligaron. Eso es lo que no quiere la ciudadanía. Lo que necesitamos es gente independiente y gente que va por el bien de México. O sea que el único contentante que ven ustedes es el PRI, no tienen otro. Desgraciadamente así lo marcan las encuestas. Es nuestro rival en este caso a vencer, además de que son quienes tienen hoy el distrito y a quienes tenemos que ir a ganar. Y no tengo la menor duda que será un distrito que recuperaremos para el par. Hace unas horas acá estaba el diputado Manuel Huerta del Partido del Trabajo. Él fue prácticamente responsabilizado de todas estas cuestiones que están pasando de las reformas estructurales por el Pacto por México que ustedes escribieron con el PRI. ¿Cómo poder contrarrestar este tipo de comentarios para que no le resten adeptos? Sí. Ayer lo dijo el senador, el Pacto por México fue un paquete de reformas en las cuales se pusieron de acuerdo los principales partidos, pero hubo algunas en donde el PAN no acompañó al PRI y viceversa, en donde el PRD no acompañó al PAN y al PRI, las que ellos consideraron por su ideología que no compartían. Por ejemplo, el PRD no acompañó al PAN y al PRI en la energética y sin embargo el PAN no apoyó al PRI y al PRD en la fiscal. ¿Pero cuál es la que realmente ha sido dañina? Le ha causado un mal a los mexicanos. Pues es realmente la reforma fiscal. Es la que grabó más impuestos, por ejemplo, en la franja fronteriza o el transporte foráneo. Cada persona que sale fuera de su ciudad a otro municipio pues ya le cobran un impuesto, lo que antes no ocurría. Y una serie de impuestos que se agregaron en los cuales el PAN no estuvo de acuerdo porque se afectaba principalmente a las familias más necesitadas, pero también a los empresarios, a los que generan empleo. ¿Cuál es el resultado a año y medio o a dos años de esa reforma tóxica? Pues el estado de recesión en que se encuentra hoy nuestro país con datos similares a 1994, como cuando fue aquella gran crisis, el error de diciembre, por ejemplo. Entonces, estas mismas cifras se están manejando. Crecimiento de apenas un dígito, 1.2, cuando ya llevábamos con Felipe Calderón, crecimientos de 5.2%. Endeudamiento por parte del Estado mexicano a cifras que igualmente son comparables a 1994. Inflación igualmente arriba de los 2, 3 dígitos también. Y bueno, lo que todo mundo sabemos, la paridad peso dólar, que también es algo que tiene que ver con el manejo de la economía. A lo mejor el tema del petróleo es algo un poco más internacional, pero el tema de la paridad peso dólar tiene que ver con productividad, con generación de trabajo, con generación de ingresos de Producto Interno Bruto. Entonces, ¿ustedes consideran que no se está entregando el petróleo, que es un bien nacional a intereses extranjeros? ¿Ustedes defienden esa postura? Pues lo que se defiende son los trabajos que se generarán a partir de esa reforma, que no es ahorita, sino hasta que se venga aplicando en los años posteriores. Bien, oigan, quisiera darle el uso de la voz también a nuestra candidata, Gloria Santos. Bueno, pues muchas gracias, muchas gracias a todo el gran equipo de unidad que conforma el Partido Acción Nacional. Hoy el Distrito 11 está demostrando la unidad que hay en nuestro país, en el Partido Acción Nacional. Agradezco la presencia de Fernando Yunes, nuestro senador. Agradezco la presencia del presidente estatal, Pepe Mancha. Agradezco la presencia de Saúl, el presidente municipal de nuestro partido. La presencia de mi amiga Alicia Clara, quien es de Aguadulce y es mi representante de esta fórmula, en verdad, ganadora. La presencia también de los regidores y de todo aquel líder banista que hoy estamos de pie, que hoy estamos buscando hacer mucho más para nuestro Distrito 11. Yo, Gloria Santos Navarro, yo soy una ciudadana, una ciudadana del bien común, una ciudadana que ha puesto ocho años mi vida en una labor social. Sin embargo, creo que el país está exigiendo cada vez más la presencia de ciudadanos del bien común en nuestra Cámara. Y a eso voy. Creo que muchas mujeres y muchos hombres están sembrando la esperanza en mí, en Gloria Santos Navarro, en el Partido Acción Nacional, para hacer un verdadero cambio. He podido caminar ya dos semanas y veo con mucha tristeza a madres de familia y pequeños en los hogares encarcelados, detrás de rejas. La gran mayoría de nuestras fotos están detrás de rejas. Y eso es algo que a mí, como candidata y claro, como diputada, llevo de tarea. Quitar esas rejas, darles la oportunidad a todo nuestro Distrito a sentirse libre, a sentir que las madres de familia ya no están con el pendiente de que un hijo llegue o no llegue por la falta de seguridad. Necesitamos gente de bien común, porque en las cámaras existen muchos y algunos políticos que solamente se saben los verbos democráticos como una poesía y no se han puesto la mano en el corazón. Yo hoy les vuelvo a reiterar el amor a mi patria, el amor a mi ciudad, el amor a mi distrito, el amor a esa niñez, a esa niñez que es nuestro futuro, a todos y a todas las mujeres que he podido tocar, a todos los hombres, a todos esos ancianos que me han pedido a gritos que llegue a las cámaras. Hoy, en esta plataforma, que no es otra más que la política, la verdadera política que debe de existir desde hace muchos años y que yo reitero mi compromiso de amor a todo mi distrito. Les agradezco a todos los muchachos de los medios de comunicación. Les agradezco porque para mí estar en esta plataforma es un reto bastante grande. No podía pensar que mi vida de aquí a otros años más tendría que estar sentada en un escalón, viendo pasar los años, sin antes hacer algo diferente, generar algo diferente. Y hoy genero el compromiso con mi país, genero mi compromiso con mi distrito 11, genero mi compromiso total de combatir la corrupción, porque ahí está el cáncer más grande que existe. Así que, Gloria Santos Navarro, yo, su candidata, reitero que no solamente es el cáncer infantil el más grave que tenemos en un país, sino tenemos el cáncer más grande, que es la corrupción. Muchas gracias. Gracias.